Y de las canciones del señor Pancho Barraza Al estilo Grupo M7 y su compa, Duri Barraza ¡Hey! Quieras o no, tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor a mi antojo y a mi caprillo No podrás evitar que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo Me puedo aferrar a ti en una grafa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición En una línea que dé un amor sin conocerte Polvo y nada yo soy en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor que disfrutó tus mentiras Porque pa' hacerte el amor cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión y una noche de loquera ¡Ale va mi amor! ¡Ale la quiero chiquitita! ¡Con sentimiento M7! Me puedo aferrar a ti en una grafa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición En una línea que dé un amor sin conocerte Polvo y nada yo soy en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor que disfrutó tus mentiras Porque pa' hacerte el amor cada vez que yo quiera Más que un gramo de ilusión y una noche de loquera Con esta nos vamos Al bonito estado de Sonora Chihuahua, Sinaloa, Durango ¡Hey! Saludcito a la buena ¡Uh! ¡Aquí va!